Telemedellín para mí es como un hogar. Imagínense que me encontre unas cosas muy chicas. Sí. Me voy a mostrar, espérenme. Bueno, he salido en varios promos. Uno de ellos fue, yo viví en Belén y fueron hasta la casa a hacer un promo como el ratón Pérez y los dientes. También otro promo de hacer una cometa con, pues ya hace mucho tiempo. Pues ya hace como 12 años más o menos. Para mí ha sido una experiencia muy chévere. El primer recuerdo que tengo de Telemedellín fue cuando tenía como 11 o 12 años en Capicúa y agarré una serpiente y salí corriendo por todo el canal con la serpiente detrás de mi mamá. Desde chiquito he venido creciendo con el canal, desde que estaba en Caribe, Monte Cassino, hasta llegar aquí al Canal Parque. Fueron hasta mi colegio a hacer un promo dibujando Telemedellín. Para mí es como un segundo hogar porque acá llego y me siento como en familia. Me saludan como si fuera empleado de acá del canal. Espero que tengan un feliz cumpleaños, que sigan progresando y que cada día la familia crezca más. Les deseo un feliz cumpleaños. Están cumpliendo la misma anemia. Y en Telemedellín aquí.